¡Hola Universo! ¿Qué tal mi gente linda, mi gente preciosa, mi gente amada? Como siempre, un placer estar aquí, conectarme con todos ustedes. Besos y abrazos y los amo mucho. Y les quiero decir que hoy me vengo con algo que de pronto va a sonar un poquito polémico, pero nos encanta el argüente, como dicen en México. Y me vengo con este video especial de una dinámica que voy a empezar el día de hoy porque estuve hablando con mi amigo Kim Lucho, a quien amo, adoro con toda el alma y todo mi corazón, un hermano que me regaló la vida. Y él me dice, amigo, quiero hacer algo contigo, ¿qué hacemos? Y le digo yo, ah, listo, vamos a hacer una dinámica donde estaremos eligiendo las cinco latinas máximas de cada uno de nuestros invitados. Y el día de hoy lo vamos a hacer con Lilu, Kim Lucho. Pero al final se viene una sorpresa porque una latina se va a quedar en el banquillo de los aplausómetros en potencia que ustedes saben que es la chica que hasta el momento nuestro misólogo invitado nos va a decir que no la ven clasificando en Miss Universo. Así que ya voy a invitar a mi amigo Kim Lucho para que se conecte conmigo y comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, soy un gran abrazo. No sé qué tienen las flores. ¡Llorona, llorona! ¡Amigo, dale que hoy se celebra la Independencia de México! ¡Hola, mi amor! Mi rey bello, ¿cómo estás? Que por cierto, felicitaciones México por el Día de la Independencia Un país que nos va a recibir con los brazos abiertos este noviembre, y yo creo, oye, mira que cayó muy muy bien, y mira viste por allí los festejos que están haciendo estas dos misas que me parecieron espectaculares La Eliana soltando de bomba cantando y la Opa allí montándose tipo, mira acá, ¿qué te pareció? Me encanta la Thailand, amigo me encanta la Thailand, la Thailand va la Thailand va sabiendo lo que tiene que hacer, amigo estaba en el vivo de Magaly Plebe en el vivo de Magaly Plebe porque le puse te amo amiga, y me pone Lucio, eso no se hace me pone por cierto que andaba buscando un video de ella pero lastimosamente no lo encontré donde ella estaba defendiendo a Seliné por la forma en que Seliné pues se expresa dentro de sus entrevistas y todo lo demás y le dice, ay, es que ella es así, es la personalidad de la Dominica y eso, pero no lo logré encontrar después de que lo vi que por cierto, si no es político contigo, no es el caso pero porque me dijeron xenofóbico, un montón de cosas, tipo, chicos, nada que ver relajen un poco, es esta mujer que son histéricas, que la amamos, la amamos pero ven y está, te para Magaly te amo ¿Cómo? ¿Y Magaly te amo? Jack King me dijo Jack King me dijo que él se va a va para Miss Universe, va a llevar una pancarta gigantesca, con Selin Santos, I love it for you y la Magaly Plebe ¿Cómo le dices? Magaly Plebe, Magaly Plebe y le voy a llevar, tipo así, con la voz de Eros Ramazotti Hola, ¿cómo hablan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tan buenísimo! A mí me hace mal y yo, yo, este, creo que alguna vez tú he entendido que las coronas que tú usas tú mismo las haces, ¿cierto? Claro, amigo, ¿entendés? ¿Y cuándo nos vas a hacer el tutorial por YouTube? Ya hice una de Minimundo y una de Supra ¡Ay, me los he perdido! Tengo que buscarlos Tienes que ver, amigo Estoy con un venito, un mendocino para perder el miedo Sí, para que al final bailemos un tango con aquella que dejes en el marquillo de la aplausora pero en potencia de las latinas Yo sé si baila tango o baila samba, ¿eh? Tal vez es caribeño ¡Ay, Dios mío! Bueno, señores, los que no se han tomado sus gotitas de valeriana llamen a la madre Laura para que se las lleven porque esto se viene bomba el día de hoy voy a estar hablando con Kim Lucho de sus cinco máximas latinas hasta el día de hoy rumbo a Miss Universo y aparte de eso nos va a dejar a la latina que él menos ve con potencial de clasificar sentada en el banquillo del aplausómetro en potencia como le dice el miso ¿Estás preparado para lo que te viene, Kim? Amor, yo estoy preparado desde que nací Bueno, señores empezamos con esta sabrosura nos vamos con la primera candidata que ve clasificada hasta el día de hoy Kim Lucho de las latinas en Miss Universo Amigo Top 5 ¿Hacemos un top 5? ¿Cómo? Hacemos un top 5 ¿Arrancamos por la quinta? Listo Comenzamos por la quinta la quinta que tú ves con más opciones Panamá, amigo Panamá Amigo, la amo a Panamá para mí Panamá me calienta ¿Por qué? Oye, pero yo sí he visto que Panamá ha subido en muchos rankings sobre todo en el tuyo pero ¿será porque estás viendo lo mismo que yo que al final ellos los que van a querer es meter a candidatas que te hagan buen show en traje de baño traje de gala y ya las eliminan para la última parte de la competencia? Amigo, mira la de México es genial fue show pero tampoco respondió demasiado bien o sea, creo que si ahí vemos como qué va a querer la organización lo que hablen ya no chupa un huevo me parece porque están eligiendo candidatas que tipo, dale no están dando las mejores respuestas ¿viste? están eligiendo candidatas que son bueno bellas de verdad tipo, bueno la oratoria la podemos mejorar ¿viste? con el tiempo le hacemos ver unos noticieros y después ya está yo creo que la Italy es todo, amigo la Italy es bella la Italy me da asiática la Italy me da latinoamericana la Italy me da versátil la Italy me da rostro me da cuerpo me da me pone hot a mí la Italy, amigo bueno es un excelente candidata eso sí estaba yo haciendo el último top 30 que yo coloqué y coloqué a Italy en la posición 23 24 algo así pero es que yo dije es que al final es una chica que en traje de baño va a lucir espectacular tiene un buen nivel escénico tiene una buena pasarela y a ellos les conviene meter el factor fuerza dentro de esa competencia aparte de que es bella es bellísima es bellísima y aparte tipo, tiene esa belleza tan versátil que me parece que es espectacular y aparte ¿sabes qué? cercana responde divina ¿entendés? responde humilde responde enredado pero responde humilde amigo dice que la humildad humilde ella prefiere hacer silencio para que los periodistas puedan hablar como en la última entrevista que la vi que no supo qué decir y se quedó callada y después digo a los entrevistadores espérate espérate ya voy a decir claro claro dejame pensar un cacho no pero es bella es bella me parece genial o sea de verdad bueno yo sigo apostando por esta mujer me parece increíble listo tenemos la primera de lucho entre las cinco latinas más fuertes para Miss Universo ahora vamos con la cuarta candidata latina que él siente que va a llegar pero arriba totota en la final universal ¿cuál es? es una candidata que yo le hice las paces amigo hice las paces es un montón yo venía como viendo viste la situación del país pero no puedo dejar de lado a semejante candidata creo que tipo esta mujer es increíble eh la gente pone Ecuador la amo Ecuador pero bueno está complicado está muy competitiva la cosa amigo para mí Venezuela Venezuela va va heavy Venezuela va heavy a mí me encanta esta mujer me encantó cuando ganó me encantó tipo que sea Perry me encantó que le conteste a los fans me encantó que te que demuestre eso viste tipo como de bueno no soy la típica Miss que se calla y se ríe de todo hay que a veces separar un poco viste de la realidad política bueno y todo tipo también ella tuvo un momento de silencio fuerte ya veremos qué pasa si puede hablar mejor no sabemos cuál es la realidad de ella no sé si puede hablar o si no pero la verdad que como candidata a Miss Universo la flaga es fantástica la flaga es fantástica y amigo me disculpas pero regresó a las redes cuando me imagino que la organización le dijo ok ya vas a salir y salió dando bombi y salió espectacular y más hermosa que nunca sobre todo que ha mostrado no solamente imagen rostro pelazo y todo lo demás sino que también trabajo social porque sigue enfocada en eso pienso que estaba como dejando de que se apaciguara todo lo que estaba sucediendo en su país como para volver a empezar nuevamente a darle duro y fuerte a su preparación para Miss Universo yo tengo todavía la esperanza de que en algún momento si ella puede estar un poco más libre poder decir algo ¿viste? pero bueno yo creo que hay situaciones en las que uno no puede callarse pero bueno amigo que se yo trato de separarlo porque la verdad que la flaca como Miss es espectacular tiene cuerpo avanzó un montón la evolución es divina ella es impresionante historia ¿viste? la verdad que tipo Venezuela amigo Venezuela o sea tipo no hay con qué dar la flaca es espectacular es bellísima o sea yo la 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 una pregunta ¿tú sientes que todo este silencio que ella tuvo durante toda la situación en Venezuela y demás ¿crees que le pueda afectar en Miss Universe? mira depende de lo que quiera el nuevo Miss Universe o sea tipo yo creo que si estamos buscando una Miss que tipo se comprometa con la realidad y que sea empoderada y que tenga ¿entendés? un poco de empatía con la situación de su país a ver amigo ella representa Venezuela ¿entendés? y Venezuela hoy en día la gran mayoría no es la Venezuela silenciada es la Venezuela que está buscando ser libre entonces yo creo que en algún momento ¿viste? si no hablas te puede llegar a perjudicar la situación no sé cuál es la realidad de ella no sé si está saliendo con un chongo un sugar daddy que es chavista yo no sé a mí me chupa un huevo yo lo que tipo digo es como que bueno la flaca está yendo a Miss Universe madre divina espléndida lo hace bien lo hace divino trato de separarlo porque objetivamente la piba es espectacular la piba es espectacular ahí están diciendo Argentina Argentina me están cantando chicos ok tenemos ya a Panamá y a Venezuela nos vamos por la tercera latina que tienes en ese listado lista para ser top en la próxima edición hasta el día de hoy claro para Lucho amigo otra madre pero otra madre que me da dulce viste esta flaca me da accesible me da honesta me da dulce me da copada Puerto Rico amigo Puerto Rico me encanta me están cantando me están cantando cada vez más me parece tan divina me parece tan honesta tan sincera tan cercana tan copada nada me parece que la están acertando últimamente en los looks hubo algunos looks que me parecía como que me la estaban avejentando pero ahora está saliendo Perry Perry Ricky Ricky las últimas entrevistas que vi divina la flaca cercana espectacular tiene unos ojos hermosos tiene una historia haber participado en el 2009 hizo su vida volvió una nueva oportunidad creo que Puerto Rico a ver amigos si Camila Bella llegó un top 5 bueno pero entre gustos y colores amigo pero este año será que será como el el año pasado que hubo una yo sentí que hubo una competencia de madres el año pasado y que solamente una de las madres podía pasar este año hay muchas madres bueno pero que una que vale la pena porque tipo te digo tipo el puesto de la de Filipinas se lo sacó Colombia yo te lo voy a decir con todo el amor todo bien pero tipo para mí Filipinas hizo mucho mejor desempeño en traje de noche que Camila Bella y tendría que haber sido Filipinas top 5 mi opinión ahora si veremos cómo funciona la cosa me parece mucho más cercana copada divina espléndia la piba de de Puerto Rico para mí Puerto Rico tiene una candidata de la puta madre ok ok chicos tenemos tres ya cupos aquí listos Panamá Venezuela Puerto Rico nos quedan dos cartuchos Lucho quién es esa cuarta candidata que ves fuerte de las latinas rumbo a Miss Universo ay madre Laura tráeme una banderiana que esto se va a poner intenso ay amigo es muy difícil es muy difícil para mí el segundo puesto a ver está casi empatado me cuesta un montón porque a ver no tiene que ver con mi gusto es como lo que tal vez ellos busquen viste no sé para mí Chile Emilia Emilia según así absoluto Emilia tipo Emilia es espectacular Emilia es espectacular o sea tipo yo creo que la mina tiene todo tiene talento tiene micrófono tiene carisma se zarpa yo creo que Emilia agarra el micrófono amigo y tipo quedan pocas el tema es que hay veces que muchas Misses viste no llegan a agarrar el micrófono mira por ejemplo Mick Bellis tipo mujeres que tipo si agarraban el micrófono la rompían viste pero Emilia para mí es espectacular Chile está haciendo un gran trabajo amigo Chile me parece impresionante impresionante y cada día mostrando más talentos y volviéndose más viral esta mujer porque se está metiendo como tiene que ser una Miss Universo en todo Dios mío la amo lo único que yo la veo como dos sabes que es y voy a ser honesto acá es como un prototipo de Miss ¿no? que ya lo vemos en Janie's un poco ¿viste? la carne el cuerpo la diva la espectacular la Jessica Rabbit la ¿entendés? tal vez estén buscando como otro perfil y tipo yo como que apuesto a que Miss Universo siempre busca nuevos perfiles tal vez es el momento de que busquen una mina tal vez fina ¿entendés? más elegante más qué sé yo alta moda ¿viste? tipo menos cuerpo siento como eso siento que tal vez no sé amigo te digo el uno te digo el uno yo si amaría a Miss Universo durante todo un año me encantaría me encantaría bueno tenemos Panamá Venezuela Puerto Rico y Chile ¿quién es esa última candidata de las latinas que ves y tú dices esta va a ser top en la próxima edición? y amigo Perú Perú para mí Perú es espectacular amigo yo tipo te juro que vi el otro día el video de Janice con Tatiana y yo veía dos Miss Universo porque espectacular Perú Perú clavícula Perú cuello Perú elegancia ¿entendés? Perú no se quedó atrás no Dios mío la carita chicos muy bien los retoques yo tipo estoy feliz porque tipo la verdad que divina o sea tipo las placas espectacular estaba aquí Jessica Newton que yo no sabía si era Jessica Newton o Isabela Manso viste que tipo tienen las dos en el mismo lucho hablando de eso lo acabas de decir ¿sientes que la Tatiana Calmel se hizo arreglos en el rostro? yo creo que se hizo como a ver un refresh como pero no arreglo sino como tipo algunas cositas nos hacemos todos amigos yo tipo tengo la mandíbula hecha la nariz un poquito levantada el ácido hialurónico es fantástico no le molesta a nadie creo que la placa luce divina creo que parece tipo te juro amigo yo la veo a esta mina y me parece una royal ¿entendés? la veo como tipo una Kate Middleton la veo como una princesa me parece que el look es genial no muestra teta no muestra cuerpo no muestra nada ella está impecable impoluta elegante finísima o sea no paca la Miss Universo y tipo se puso en su lugar ella dice yo soy Miss Perú tipo me he visto tranqui ¿entendés? que no hicieron otras otras no lo hicieron me van a matar ¿de qué irás a hablar? ¿de qué irás a hablar? no otras como que se quisieron tipo poner a la altura o imponerse ¿entendés? la Tati estaba en su lugar la Tati dijo bueno Miss Universo o sea tipo ya está me he visto tranqui a mí me encanta esta mujer a mí tipo Perú me parece espectacular y aparte amigo tipo está sonando hace mil años Perú y yo creo que la corona está en los dos países que más están rompiendo las pelotas desde hace siglos Tailandia y Perú Perú sería un muy buen agarrado de mano las dos juntas divino ok chicos ya tenemos a la top 5 de las latinas más fuertes de Lucho están Panamá Venezuela Puerto Rico Chile y la peruana de esas 5 que Lucho ¿a quién coronarías el día de hoy como Miss Universo? ¡ay! a Perú es la que tú ves ahorita que tiene más como chance de poder llegar a la corona no sé amigo a mí lo que me pasa es lo siguiente tuvimos una Miss Universo un año que fue fantástica que fue Janice yo creo que que nada Janice es una mujer muy corpulenta una chica muy sexy creo que Emilia maneja esa misma onda ¿no? una mujer tipo Jessica Rabbit una cosa tipo espectacular Emilia es todo o sea me encantaría tipo como ahí están ahí es un empate pero creo que este año me encantaría ver una Miss más tranqui una Miss más qué sé yo un poco más fina un poco más elegante sin tanto ¿no? muestre sino que sea una Miss que tipo una percha ¿viste? se ajusta un poquito más a lo que dice Hummel quiere volver un poquito a la era de aquellas mujeres y yo siento que Tati es un poco también de los 80's de los 90's hacia esa Miss que estaba bien postrada que donde llegaba se notaba que había una Miss que era por tu tranquilidad por su serenidad tal cual una Estefanía Fernández a ver tipo había ganado un mujerón y ganó Estefanía Fernández que era tipo totalmente distinta mismo país pero tipo cuello clavícula elegante la flaca tipo no necesitaba mostrar demasiado qué sé yo es depende de lo que quiera la organización yo las amo a las dos me cuesta muchísimo a veces armarle un top porque Emilia es impresionante impresionante creo que es uno de los rostros de la edición de rostro me quedo con Emilia mil veces pero el porte la elegancia tipo la presencia escénica creo que lo está haciendo muy bien la Tati la Tati lo está haciendo espléndido ok listo entonces ahora nos queda una última parte de esta dinámica señores ay Dios mío aquí es donde sale el ejército a la calle así es que agárrense porque llega la latina que Lucho considera que hasta ahora de las electas es la que no tendrá top en la próxima edición de Miss Universo y nos las va a dejar en el banquillo del aplausómetro en potencia ¿quién es esa latina Lucho? ay Dios mío ay ay me va ay ya me está doliendo el cucharón y todavía no me lo ha dicho ¿sabes qué amigo ¿sabes qué? República Dominicana me matan todos boludo ¿te imaginas? ¡en serio! muchachos ahí si llega la Magali Peble si te denuncia pone a todos los dominicanos a denunciar de la puerta yo te voy a decir una cosa la gente es muy mamarracha agarre todo me dijeron es xenofóbico que está criticando el acento de República Dominicana a ver si la gente me sigue rompiendo las pelotas yo no la pongo ni en pedo a República Dominicana no me rompan los huevos ¿sí? porque tipo ya tenemos un montón de cosas para decir de esa chica y la estoy poniendo ahí en un top 6 ¿sí? ya el tono de voz insufrible ella insoportable súper creída una densa lo lamento tipo es lo que da es una figura pública tenemos derecho a opinar amigos si no quedate en tu casa y no participes en ningún concurso pero no chicos en el chat están un poco alterados miren el lucho dijo República Dominicana pero fue por chiste no es la que va a dejar el arrojillo no crean él va a nombrar a la que es porque ella me dijo que no que no era esa simplemente quería ver la reacción de todo el mundo y a mí que me quería dar el soponcio de mi vida yo fui allá tres metros bajo tierra y regresé nuevamente del infarto que me dio pero bueno a ver qué pesado la gente esta no defiende la niña a su madre pesados estúpidos tontos a ver yo tipo a ver Selina es lo más es divina la flaca tipo vos la ves desfilar es una Miss Universo pero chicos hay veces que cuando eleva el tono parece ser los Ramazzotti una pesada no más allá de eso más allá de eso que la sigo poniendo en un top a República Dominicana porque es preciosa para mí la de Paraguay no tiene chance amigo oh deja de ir el baquillo a Paraguay a ver Paraguay ni sabe dónde queda Paraguay amigo qué fuerte Paraguay agarran y le dicen el envejú y ella dice el vejú tendría que ser legal en todos los restaurantes para que podamos comer el vejú donde nosotros queramos primero que no es vejú es envejú y tipo no es ilegal el envejú o sea no puede ser más infeliz esa peda en responder esa pregunta hay alguien que estoy demasiado fuerte con esas niñas pero a mí no poder representar a Paraguay y no saber lo que es el envejú yo que tengo un novio correntino sé lo que es el envejú a ver cómo esta mujer que supuestamente es de Paraguay no sabe lo que es el envejú otra vez una colombiana argentina raja de acá bueno no sé si estoy confundiéndola pero creo que ella es la reina que es de tu tierra ¿no? la reina que era porque ahora tenemos una que es cordobesa que es fabulosa la de Argentina actualmente pero tipo la anterior que decía oye que no sé lo que es un alfajor y tipo ¿cómo vas a hablar así si nosotros no hablamos así? era más colombiana que Carlos Díguez bueno, bueno, bueno señores acaban de ganar a Paraguay en el banquillo del aplausómetro de potencia pero te aseguro que Paraguay no tiene chance no tiene chance amigo Paraguay a ver Bolivia espectacular hasta la de Uruguay tiene más chance o sea la de Paraguay no, yo creo que el vellu no es vellu mi amor es en vellu o sea si no sabes lo que es porque no sé que te estás comiendo ahí en Dubái o sea tipo volvete a Dubái y no rompa las pelotas o sea ya esta cosa de mezcla étnica me tiene los huevos llenos amigos bueno mi gente linda mi gente bella muchísimas gracias por conectarse en este flash live que tuvimos el día de hoy con Lucho el gran King Lucho y ya saben si quieren seguir viendo sus puntos de vista si les gusta el humor así como él lo tiene sobre las candidatas porque a mí me parece bastante cómico y bastante acertado por tiempo así es que no me puedo olvidar olvidar de eso a los locos que tienen a veces que ninguno las espera pero tú las nombra y chas que te meten el cachazo al final amigo a mí me chupa un huevo a ver lo que opina la gente a ver tipo o sea todo bien si la gente quiere opinar que se armen un canal y que no rompan la pelota yo lo único que digo es las cosas que uno siente y percibe atrás de una cámara ¿entendés? nada más así que listo así es ya saben pueden seguirlo en sus redes sociales aquí en Instagram como Luchio 1985 y en YouTube como King Lucho para que puedan ver todo su contenido amigo gracias por todo te lo voy a robar te amo te amo te amo amigo te adoro como la vaga del toro y extrañaba estos lives extrañaba estos lives ya pronto hacemos uno un poquito más largo que podamos salir del tema hablando de todo lo que se viene y lo que hemos visto últimamente de Miss Universe y los demás concursos internacionales tenemos que hacer uno del Miss Cosmo a ver qué te ha parecido el Miss Cosmo ¿oíste? el nivel del mamarracho ¿de dónde salen estas bidet? dale hagamos el disco un fuerte abrazo y bendiciones para todos los quiero mucho dejo que Lucho se despide de todos ustedes y nos vemos en otro live los amo un beso enorme miso te adoro con el alma amigo de mi vida ¡Gracias!